En el sector de Nuestra Señora de Rosario Primerito, lo que se ha realizado es prácticamente por el Departamento de Planificación, se le ha considerado como barrio. Entonces, al estar considerado ya como barrio, nos vemos en la necesidad de comenzar a hacer la planificación de las vías y comenzar a armar los trazados viales en los sectores. Y cabe indicar aquí también que es un punto muy importante, que esta calle la necesitamos construir por lo que está ahí, yendo a pasar las redes de los colectores. Entonces, tenemos esta franja de aquí, esta vía, donde va a estar pasando la red del colector hacia las lagunas de oxigenación, oxidación. Entonces, tendríamos prácticamente, lo que estamos haciendo es procediendo a realizar este trazado vial. Tenemos una alternativa aquí para el colector. El estudio de topografía que hemos realizado nos ha identificado que en este sector tenemos que hacer un relleno. Entonces, vamos a depender mucho del tipo de suelo, del tipo de material que encontremos acá cuando se esté haciendo la excavación para lo que son las lagunas. Entonces, para no tener una dificultad posterior a qué material vayamos a encontrar, si es que va a ser factible, o no factible para hacer los rellenos, entonces el Departamento de Agua Potable ha tomado la decisión de tener alternativas para llegar hacia los colectores aquí de las lagunas. Entonces, se están unificando los trazados viales. Aquí también tenemos, por ejemplo, lo que es la avenida Remigio Madero. Tenemos en esta parte la Marina Madero. Entonces, está queriendo ordenar para que estas vías queden ya conectadas hacia el sector este del barrio Nuestra Señora del Rosario. Entonces, eso se está procediendo a realizar allá en el sector Nuestra Señora del Rosario. Quiero hablarla. Estábamos conscientes también de que los colectores no iban a pasar justamente los lacalles y tampoco más arriba. Y es lo que están haciendo la propuesta.